¡Aplausos! 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 Bajos de una santa arena, sobre el temporal, dicen que salen a este grado, vamos a bailar. Las de las arapancas salen a bailar, cuando se abrigan su juez, atrapan a bailar. Las de las arapancas salen a bailar, cuando se abrigan su juez, atrapan a bailar, cuando se abrigan su juez, atrapan a bailar.